Si eres empresario o autónomo, que sepas que no estás solo. Si tu negocio se ha visto afectado por la crisis sanitaria, desde el Cabito de la Palma queremos tenderte la mano. 4,5 millones en subvenciones a empresas de la isla para financiar gastos generados durante tres meses de 2020, como cuotas de autónomos o mutuas profesionales, gastos de alquiler y cuotas de hipotecas del local, nave, etc. Gastos de electricidad, agua, basura, telecomunicaciones, asesoría fiscal y laboral, publicidad y cualquier otro gasto necesario para tu actividad. Las ayudas irán desde un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 3.000 euros por empresa, autónomo o profesional. ¿Quiénes pueden solicitar estas ayudas? Los que no hayan cesado su actividad económica, pero hayan sufrido una reducción de sus ingresos entre un 50 y 74%. Y los que se hayan visto afectados por el cierre de sus establecimientos o que hayan sufrido una reducción de, al menos, el 75% de su facturación. Además de esta línea, destinamos 640.000 euros a subvenciones de fomento de la contratación para que tu empresa pueda hacer frente a la contratación de personas desempleadas y al mantenimiento de los contratos de trabajo en aquellos negocios en los que se haya aplicado un ERTE. Y finalmente, mantenemos 290.000 euros para la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales. Si has puesto en marcha tu empresa entre el 1 de septiembre de 2019 o tienes previsto hacerlo antes del 31 de octubre de este año, también cuentas con nuestro apoyo. Si quieres más información o conoces a alguien que pueda interesarle, consulta con el Servicio de Empleo del Cabildo de La Palma llamando o visitando nuestra web. Y recuerda, no estás solo, porque de esto salimos juntos. Y juntos somos más fuertes.